Pero ahora va a ver quién es el chapulín colorado. Ahora sí. ¡Éntrale! ¡Tú le das! ¡Éntrale! ¡No te dejes, chapulín! ¡No te dejes, chapulín! ¡Tú le das! ¡Eso, eso, chapulín! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Éntrale! ¡No te dejes, chapulín! ¡No te dejes! ¿Para dónde se fue, profesor? ¿Dónde estás? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí delantinita, ¿no? ¡Ahí delantinita, no! ¡Ahí está el chapulín! ¡No te dejes, chapulín! ¡No te dejes! ¡Ahí está el chapulín! ¡Ahí está el chapulín! ¡Ahí está el chapulín! ¡Aquí está el chapulín! ¡Ahí está el chapulín! ¡No te dejes, chapulín! ¡No te dejes yzą, Youlan! ¡No te dejes ! Hola, là! ¡Estatulín! ¡Te dejes, chapulín! ¡Cá! ¡Sí! ¡Pó When! Gracias por ver el video.